En la radio local, donde el rock empieza a sonar Cabeza viejo, grita en verdad, ateros crujen sin piedad Ruito, el futuro y digital, batallas tiran al compás brutal Memorias arden al transitar, donde el ritmo es fuego infernal Territorio, rock es la señal, la ola de metas inigual Golpea fuerte, sin perfilar, reinando en cada canal La red recoge el grito fiel, esto es el meta de cada pixel Viaja el ritmo de manganeso, de flor que nunca deja un beso Bits que rugen sin descansar, bombas de sonido al revetar Teclados en llamas, llaves, la chispa prende su marqués Territorio, rock es la señal, la ola de metas inigual Golpea fuerte, sin perfilar, reinando en cada canal Litorio, rock es la señal, la ola de metas inigual Golpea fuerte, sin perfilar, reinando en cada canal La red recoge el grito fiel, ecos de metal en cada pixel Viaja el ritmo de manganeso, temblor que nunca deja un beso Bits que rugen sin descansar, bombas de sonido al revetar Teclados en llamas, ya lo ves, la chispa prende su marqués Tecla rugen sin marqués, temblor que nunca deja un beso Bits que rugen sin descansar, bombas de sonido al revetar Teclados en llamas, ya lo ves, la chispa prende su marqués Su territorio rojo que es la señal La ola de ventas inigual La ojo golpea fuerte, siempre final Reinando en cada canal Ey, ya me canal Ey, ya me canal